Continuamos con Zoom a la noticia. Sí, mira, quiero yo mencionar lo siguiente. La reforma es un poquito más de lo mismo respecto de que los contribuyentes cautivos van ahora a pagar más. No hay un esfuerzo muy bien estructurado, a mi forma de ver, respecto de hacer que la economía informal se suba hacia la formalidad, y voy a hacer algunos ejemplos al respecto. Bueno, se ofrece cero impuestos sobre la renta para los informales que se quieran formalizar. Maravilloso. No más que al formalizarse tienen ellos que cobrar el IVA al 16 por ciento. Y si ponemos tantos informales que hay en nuestras fronteras norte, es de cero al 16 por ciento. Todavía, pues, en el resto de la República Mexicana también tendríamos del cero al 16 por ciento, pero al menos la gente estaba acostumbrada a pagar el 16 por ciento. En el norte, todo mundo hemos pagado el 11 por ciento. Entonces, el impacto es muy grande. Y luego, en relación con el impuesto de depósitos en efectivo, hay una contradicción. Por un lado, quieren subir la informalidad, por el otro, quitan los impuestos relacionados a los depósitos de efectivo, que de ahí mucha informalidad estuvo manejándose fuera del sistema bancario mexicano por este impuesto. Y hay crimen organizado manejándose en relación con este, con los depósitos en efectivo, aunque ya hay un sistema de control superior de que los depósitos de determinado monto se tienen que reportar, etcétera. Hay una especie de contradicción de que se elimina este IDEC o impuesto de depósitos en efectivo, pero se quiere subir a la formalidad. En fin, yo no le encuentro todavía la cuadratura muy claramente ahí. Sí. Bueno, voy a agradecer a Juan Carlos Hidalgo, internacionalista, analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute, por habernos acompañado. Omar Fallat, senador del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Y también estuvo con nosotros el diputado Carlos Angulo, diputado por el PAN. Señores, gracias por haber estado con nosotros, por la explicación del día de hoy. Sin duda, un largo debate que seguiremos tratándolo aquí en Zoom a la noticia. Siempre un gusto tenerlos. Muy buenas noches. Gracias.